Saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-78 para hoy, 22 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Ganda con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más del premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 0, 2, 5, 4, 0, 2, 50. 0, 2, 54. Repetimos el número ganador, 0, 2, 54. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.